¿Qué tal amigos de TUDN? Bienvenidos a este partido América Santos, justamente cuando vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Diana González. Un América que recibe a Santos, el super líder de la competencia y arranca ya los primeros 45 minutos. Sus posiciones, uno como líder, ya lo comentábamos, el otro tercer clasificado, te dejo. Porque viene Renato y puede mandar al centro, atención Renato, centro a segundo, palo y un desvío, le cayó Ibargüen, afuera. Le pegó el colombiano, el balón que se fue desviando, abraza que de meta para... Con Lozano, otra vez con Arteaga, que se va abriendo, prefiere descargar en corto, Lozano a jugar hacia atrás. Acá aparece Gorriarán, le va a pegar directo a puerta, excelente Guillermo Ochoa sacando de buena manera, le deja viva dentro del área. Paulo Aguilar, que acaba recuperando la pelota y después va a reventar a cualquier lado, balón hacia adelante, intenta Henry Martínez. Antes del cruzamiento, levanta la vista y cambio de juego, espectacular para Roger Martínez, que ahora duerme. Le hace la pasada Chucho López, atención con Roger, le va a pegar a la derecha. El balón que se va por arriba y va a hacer un golazo, Roger Martínez. Intentó a segundo palo, bien cuidado, atención con Roger Martínez, se quitó el primero. Roger en el mano a mano, le va a pegar a puerta. ¡Excelente Acevedo, se queda con el balón, la explosión de Roger Martínez! Y tenía ahí también a Henry Martínez, se quiso comer el pastel él solito, saca un disparo con la pierna derecha. Había controlado muy bien, sí que se quitó. Comparando la pelota, pedía falta Renato de Zurda para Henry Martínez. Turia intentando presionar y ojo que viene en América, atacan cuatro, defienden cuatro. Balón que va hacia la derecha, Sebastián Córdoba tiene espacio y puede mandar el centro. Solo a segundo palo está Martínez, balón a primero. Pero Acevedo se quedó con la pelota, lo leyó de buena forma y después acaba jugando en corto. Muy bien Acevedo, adelantándose esa jugada. El centro de Córdoba con la pierna derecha, pero la lee perfectamente bien Acevedo, se anticipa. Bien, Lozano le va a pegar a puerta. Memo Chua no quiere meterse en problemas y acaba sacando hacia un costado. Después mete el cuerpo bien mal, les vendrá el tiro de esquina en punta de la derecha. Pues ahí se le complicaba un poco. Ahorita lo comentamos porque viene, correrá tocando hacia adelante. Lozano dentro, el era, le pegó. La pelota que se va desviada, no le pega de buena forma, no le pegó. Entero a la pelota, menudo 38. Contra Pumas en el Olímpico Universitario. El resto es el hombre que le ha dado el equilibrio a esta escuadra. Y acá viene Renato Ibarra, la pedí Ibarra. Buen Renato, le va a pegar a puerta. Renato le pegó. Excelente guardameta Henry. Toco atrás, Roger Martínez le va a pegar. Prefiere en corto Ibarra. ¡Bueno! ¡Gol! 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 ¡El América! ¡Pelota de Roger Martínez como villarista con la parte interna de la banda guardaria en América! En cargo directo, vendrá el rechazo, no del arquero. Finalmente jugada prefabricada. Ya segundo palo, la bajó Gorriarán. ¡Atención a tiro! ¡Atrás se pide una mano! ¡Se pide una mano que el central no concede! Me parece la distancia de Bruno Valdés. Sin embargo, la tiene Henry Martín. De Henry Martín para Córdoba. Atención con Bruno Valdés. Se mueve también Guido Rodríguez. Él está a segundo palo. Henry Martín escondido. ¡Henry! ¡En el impacto! ¡Corto! ¡Como porque nadie lo vio! Henry Martín no tenía a nadie en la marca. ¿Qué les gusta? A tres metros escondidos. Porque está Córdoba, 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 Córdoba. ¡Trató de hacerla otra vez! De villarista tocando ese balón tenue. Doble a la derecha del arquero cuando tenía Renato Ibarra ingresando. Justamente sobre su costado quiso finalizarla, creo. Que era lo conducente, pero no le pega como él hubiera querido. Tenía completamente solo a Renato Ibarra entrando y con mucha facilidad te dejo nuevamente. ¡Porque viene el impacto! ¡Gol! ¡De Valdez! ¡Gol de Santos de la Comarca Lagunera cuando el América tuvo el 2 por 0 en la siguiente jugada! ¡Termina con este cierre tremendo! El que ingresó fue Raúl Octavio Rivero con el 29. Esto es falta sí o no. Es infracción sí o no penal. ¡Penalte! Y vamos a ver si se va al frente el marcador, el líder de la competencia. Aquí están los de la Comarca. ¡Gol de Lozano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! En un tris, en un santiamén, en una jugada de Córdoba que tuvo el 2 por 0. ¡Te cambia toda la vida! En la cancha del Azteca, Santos le sigue ganando 2 por 1 a las Águilas de la América. Aquí está el impacto por parte de Nico Castillo. La pelota se va desviada. La primera que tiene de frente el chileno, el andino. Y dice, vamos. La va a acomodar. Jugada prefabricada para Renato Ibarra. Se van a meter todos al área. Levanta la pelota. ¡El impacto! ¡No pudo! Finalmente por ahí Bruno Valdés compone. Otra vez la pelota al área. Se la deja a Nico. ¡Recentro! ¡Kerry! ¡Remote! ¡Atrás la tiene el arquero! ¡Atrás la tiene Acevedo con una tranquilidad! ¡Pasa con los técnicos! ¡Gibra! ¿Qué pasa con los técnicos? Pues empezaron a gritar por el tema del tiempo. Almada reclamaba que la América no sacó el balón cuando el jugador de Santos estaba en el césped. Y se va expulsado Miguel Herrera por tercera vez en el torneo. Y Almada también. Los dos técnicos a la regalera. Pelea es después, señores. Servicio remote. ¡Gol! ¡No cayó el gol! ¡No cayó la anotación de Bruno Valdés! ¡Se los juro que la vi adentro! Bruno, y por eso es que ese balón no lleva dirección de gol. ¡2-1! Lo ganó el líder del torneo frente a las Águilas de la América que trataron de regresar pero no pudieron. ¡No cayó la anotación de Bruno Valdés!